Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, les saluda como siempre Martín Hernández Alcántara en una edición más de Las Reporteras, el programa de contenidos diversos, crónicas, entrevistas, reportajes que hacemos para las redes sociales de la Jornada de Oriente, para YouTube y Facebook. Y en esta ocasión les quiero presentar una pieza a propósito de las fiestas de muertos que estamos en este momento celebrando en México y mostrarles a ustedes lo que sucede en el día de estos. Ahora en este momento me encuentro en el Panteón de la Piedad, que es uno de los más conocidos de la ciudad de Puebla, pero también quiero mostrarles que hay lugares donde no hay visitas porque fueron panteones antes y pues han sido olvidados, hoy ya se encuentran otros inmuebles ahí, así es que les voy a ir presentando estas piezas para que ustedes puedan disfrutarlas. Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, los saludo con el gusto de siempre Martín Hernández Alcántara, que hoy me encuentro en una plaza comercial que se encuentra actualmente en el Boulevard Héroes del 5 de Mayo, muy conocida porque hay uno de estos negocios, digamos de almacenes grandes, City Club, y también algunas sucursales bancarias, pero aquí donde me encuentro fue un panteón. Hay gente que no lo sabe, pero hoy que es Día de Muertos, en la Jornada de Oriente quisimos ofrecerle unos panoramas que a veces no son tan conocidos de nuestra ciudad y de esta celebración. De hecho, si ustedes ven este edificio que hoy ocupa BBVA, este banco, pues tiene todavía algunos restos de lo que fue la fachada de una capilla. Este fue o se le conocía como el expanteón Xanenetla, y aquí se enterraron, ni más ni menos, a muchos de los soldados franceses que perecieron en la invasión de 1862 y que estuvieron, por supuesto, en la pantalla del 5 de Mayo, que todos conocemos. Así es que, bueno, pues cuando pasen por acá, los poblanos y las poblanas, quienes no sean de acá, habrán de recordar, si es que vieron este video, que aquí, aquí hubo un panteón. Amigos y amigas de la Jornada de Oriente les saluda con el gusto de siempre Martín Hernández Alcántara en este 1 de noviembre de 2023, Día de Muertos. Y, pues estamos ahora, estoy en el Jardín del Carmen, uno de los jardines más conocidos de la ciudad de Puebla. Allá está al fondo, como pueden ver, la Iglesia del Carmen, y algunas personas de la tercera edad que están, pues, practicando, ensayando Pasos de Valle del Presente de Danzón. Y, bueno, hoy me encuentro aquí porque, justo aquí también, en este jardín, y se dice también dentro de la iglesia, y en parte de esta zona, sobre todo en la manzana que abarca de la 16 de septiembre, sobre la 17 poniente hasta la 3 sur, y también en la parte de la 16 de septiembre, que abarca un poco la manzana de la 17 y la 15 poniente, pues aquí también fue un panteón. Esto fue un panteón que se solía depositar, se solía enterrar, sepultar a las personas que vivían en esta zona de la ciudad. Ahora ya está convertido en un jardín, insisto, es uno de los más tradicionales de Puebla, pero ahora en ocasión del Día de Muertos, pues quisimos también ofrecer un panorama distinto de esta celebración. Hoy hay varias personas aquí descansando, leyendo el periódico, viendo su celular, y pues seguramente muy pocos sabrán que aquí fue un panteón, pero lo fue. Vamos a seguirles reportando. Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, me encuentro ya en el interior del Panteón de la Piedad, donde hoy han acudido a muchas personas a limpiar sus tumbas, las tumbas de sus seres queridos, como esta señora. ¿Cómo se llama usted, señora? Señora Inés Pérez. ¿Inés Pérez? ¿A quién vino a ver, señora? A una viejecita que cuidamos hace mucho tiempo. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama esa viejecita? Micaela García Méndez. ¿Y por cuánto tiempo la cuida usted? 25 años. 25 años. ¿Hace cuánto que falleció ella? Pues ya ahorita, ya lleva como 10 años. 10 años. Sí. ¿Y viene usted con frecuencia a su tumba? Pues sí, vengo a visitarla. Muy bien. ¿Y ahora se vino tempranito? ¿Todavía no hay mucha gente? Todavía no, pero luego ve que llega a la tarde ya. ¿Sí? Sí, pero ya estamos aquí. Muy bien, pues le agradezco mucho el testimonio. Gracias. Pues como ustedes están viendo, pues las personas están acudiendo aquí al Panteón de la Piedad en estos momentos. Ya hay gente, pero seguramente en las horas posteriores y en la tarde y en la noche, pues esto luce repleto. ¿Por qué? Pues porque hay todavía gente que está trabajando y es hasta en la tarde o en la noche cuando puede acudir, está realizando otras labores, pero ya desde este momento, como ustedes pueden ver, hay personas acudiendo, pues a visitar las tumbas, los sepulcros de sus seres queridos. Por cierto, algunos de estos sepulcros, casi capillas, son verdaderamente impresionantes por sus dimensiones. Por ejemplo, este que está aquí. Mírenlo. Y bueno, pues hay, como en la vida, en la muerte, pues también hay secciones. Por desgracia, digamos que se traslada todo en este mundo, ¿no? Pero bueno, también hay tumbas pues más sencillas o incluso abandonadas como esta, ¿no? Que parece no haber sido visitada en mucho tiempo o esta. Pero bueno, hoy les hemos querido dar un panorama en la Jornada Oriente de lo que está sucediendo en estas horas y pues les vamos a seguir informando, vamos a ir siguiendo y continuando nuestras visitas a más lugares como estos panteones. Amigas y amigas de la Jornada Oriente, me encuentro en las inmediaciones de pues sí, la Fosa Común del Panteón de la Piedad, hoy que es Día de Muertos, pues bueno, hay muchas personas que al morir pues no fueron identificadas por cualquier razón y sus cadáveres fueron depositados aquí, junto con otros muchos que corrieron la misma suerte de no haber sido identificados a la hora de ser desgracia. Quisimos traerles en la Jornada Oriente este aspecto también porque en ocasión de la celebración de estas celebraciones del Día de Muertos, hoy que es primero de noviembre, pues también vale la pena recordar a aquellas personas que pues fallecieron sin ser identificadas, a los que probablemente sus familiares nunca supieron cuál fue su suerte, que se tienen posiblemente en muchos casos como desaparecidos, como desaparecidas y que simplemente pues ya ya nadie tiene a dónde irles a recordar un lugar específico, digamos, un lugar físico donde recordarles y que pudieron haber venido a dar acá a esta fosa común en el Panteón de la Piedad que insisto es uno de los panteones más importantes de la ciudad de Juárez. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional y accede a nuestras secciones de análisis y opinión con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.